Club de Cuervos que acompaña a los cuervos a un torneo menor que se llevará a cabo en Nicaragua. El problema es que al mismo tiempo, la familia de Hugo Sánchez, que lleva tiempo sin hablarle, intenta reconectar con él para que se encargue del negocio de ataúdes de la familia y atienda una sucursal en Tamaulipas. Pero Hugo no quiere renunciar a los cuervos y tampoco quiere defraudar a su familia. Entonces decide ir al torneo en Nicaragua, haciéndole creer a su familia que está en Tamaulipas y no solo tendrá que lidiar con esa mentira, sino que también deberá resolver todos los problemas que ocurren con el equipo. ¿Era realmente necesario un spin-off de Hugo Sánchez? No, pero es un favorito de algunos de los fans de la serie. Siendo totalmente honesta, la trama en sí no me parecía atractiva. No me convenció cuando vi el tráiler y tampoco me atrapó mientras veía la serie. Lo bueno es que aunque la historia principal es lo que ya les conté, cada capítulo tiene una trama diferente. En cada uno, Hugo Sánchez y los cuervos se enfrentan a un nuevo problema. Y eso es lo padre, ver cómo tienen que lidiar con todo estando fuera de casa y más aún, cómo Hugo tiene que resolver ciertos problemas siendo que él no tiene ninguna autoridad y constantemente es ignorado. Es por eso que algunos momentos en los que Hugo le hace frente a los problemas y logra imponerse son un poco impresionantes, porque no estamos acostumbrados a ver a ese personaje tomando esa actitud. Me agradó que le dedicaran tiempo a los jugadores y a Fede, el director técnico, que no todo se concentrara al 100% en Hugo Sánchez. Tiene buenos momentos momentos de comedia, momentos de apuro donde hay un poco de tensión en el aire. Nunca me aburrí, no hay mucho tiempo para aburrirse, son solo 6 capítulos con un poco más de media hora. Pero tiene ciertas cosas que no me terminaron de convencer. Por ejemplo, no sé si fue a propósito, como en sentido de ironía, o si en verdad intentaban concientizar sobre la importancia y los beneficios de ser vegano. Pero se metían en ese tema a cada rato. En un principio era gracioso, pero después dejó de serlo y empezó a ser molesto porque comenzaba a sonar como un reclamo directo hacia las personas que consumimos carne. Y yo no voy a ver una serie en la que me estén regañando constantemente. Luego hay otra trama con otro jugador donde se droga y empieza a tener una alucinación con un animal. Es gracioso los primeros dos minutos, pero después solo es molesto. Y honestamente no creo que la serie haya sido lo suficientemente interesante, atrapante. Fue curioso ver a Hugo Sánchez como protagonista, pero no creo que funcionara del todo. Y no culpo al personaje, sino que el dilema personal que él tenía no era muy emocionante. Además la forma en la que ese problema concluye es muy... meh. En conclusión, la balada de Hugo Sánchez es una serie entretenida, se ve muy rápido, tiene situaciones divertidas, pero creo que queda muy por debajo de Club de Cuervos. Quizás es por la emoción de justo haber visto cómo México le ganaba a Alemania y ya nada que vea después se le va a comparar. Pero por lo pronto yo creo que si no ves la balada de Hugo Sánchez, no te pierdes de nada. Si eres gran fan de Club de Cuervos y más aún de este personaje, quizás la disfrutes. O quizás no te agrade porque no se le compara. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie en la caja de comentarios. Y bueno, hasta la próxima.